¡Suscríbete! Los tres puntos pueden irse a cualquiera de los dos lados Dependerá de qué equipo juegue mejor Vamos a descubrir quién se los lleva Benzema tiene una clase extraordinaria Pero González, ¿lo ves listo para el partido? Hoy va a intentar demostrar que los dos tantos Que consiguió en el último partido No son una casualidad, Manolo, ya lo verás Con el 14, Casemiro Con el 10, Luquita Madre Con el 8, Toni Kroos Con el 9, Karim Benzema Con el 11, Asensio Y con el 7, Hazard Casi cualquier entrenador, muy tradicional Se acaba el centro el Madrid Eden Hazard ¡Ojo! ¡Peligro, peligro, peligro! Menú destirada del arquero para salvar a su equipo ¡Vaya parador! Una parada muy plástica, Manolo Seguro que la incluirán en el resumen del partido Saca en corto para un compañero Abre la jugada retrasando ¡Vaya parada del partero! ¡Es un gato que evita el chicharro! Increíble, Manolo No se ven paradas como esa todos los días Se lamenta Cizú de la ocasión fallada El equipo tendrá que seguir generando ocasiones como esta Si quiere adelantarse ¡Vaya gil y córner! ¡Carlos Enrique Benancio Casemiro! ¡Sale a por la pelota! ¡Benzema! ¡Cuidado que el Madrid se aproxima al área! Una ocasión para adelantarse Y llega el primer gol del partido, Paco Yo creo que se veía venir Están controlando el juego sin problemas Cuanto más veo la repetición, más me maravilla Cómo han podido clavársela con ese tiro Reflejos ha tenido Pero para evitar tocar la bola Que era justamente lo más difícil El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción Bueno, Manolo, ahí vemos al entrenador Visiblemente molesto por el gol que han encajado Ahora les toca remontar Ahí está el balón otra vez en juego Asensio mete la bola al hueco Kroos tiene desde ahí mucho peligro ¡Gol! ¡Bon gol del Madrid! A ver, no será ni la primera vez ni la última Que a un portero se la cuelan por su palo Pero es que ni siquiera la ha tocado el tío ¡Qué flojito! ¡Un gol Paco de los que quitan el hipo! El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo El partido le está saliendo a pedir de boca Torcero en el marcador y en carril en el pan ¡Toni Kroos! Cuidado que el Madrid se aproxima al área ¡Ojito que puede marcar! ¡Ay mi madre! Si no llega a estar el defensa Sin pensárselo dos veces ¡Carvajal! ¡Live el tiempo añadido! Pues nos ha estudiado mucho el árbitro Un minutito La tienen ahí ya Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Hasta aquí los primeros 45 minutos en el Bernabéu El partido de Messi y Benzema es espectacular Muy sólida su actuación Pues sí, Manolo Se ha sacado de la manga montones de ocasiones Te digo que el portero va a tener pesadillas con él Se está dejando la piel Y el tanto que ha marcado es la justa recompensa Se acaba de centro el Madrid Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo ¡Vaya parada! Una parada muy plástica, Manolo Seguro que la hay Abre la jugada retrasando ¡Vaya parada! Una ocasión para adelantarse Y llega el primer gol del partido, Paco Yo creo que se veía venir Están controlando el juego sin problemas Asensio mete la bola al hueco ¡Cross! Tiene desde ahí mucho peligro ¡Gol! Y se produce el saque de centro Que abre la segunda parte del encuentro ¡El astérmico cross! Balón perdido Ataca el rival Prueba el pase por alto Ahí ha salvado a su equipo ¡Gol! 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 ¡Espera! ¡Veo todo a favor para que se monte el contraataque! ¡Avanza Metril y lo acerca la portería rival! ¡A ver cómo termina esto! ¡Perfecta esa contra que han montado en un momento clásico! ¡Y perfecto el broche final porque termina en gol! ¡Se los han comido con patatas! ¡La defensa se ha quedado en estado de shock! ¡Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque! ¡La defensa no estaba tan atenta como debía! ¡Y el rival lo ha aprovechado para marcar! ¡Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado! ¡Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad! ¡Esto huele muy pero el balón queda suelto! ¡Los merengues se quedan sin la pelota! ¡Hazor! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El que la sigue la consigue Paco no han parado de presionar! ¡Y al final gol, 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 premio! ¡Tal cual Manolo! La verdad es que tenían a los rivales al límite y finalmente han conseguido marcar el golito que andaban buscando ¡Por favor Paco que poco han tardado en rebatar a puerta! ¡No se lo ha pensado un segundo! ¡Así es como llegan los goles! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Hoy el equipo no ha jugado nada bien y el entrenador lo sabe! ¡Ahí lo vemos! ¡Muy decepcionado! La diferencia ahora es de dos goles El partido está a 3-1 ¡Leyó bien el desmarque! No ha estado atento en el marcaje Pasaba por allí y se la queda La información Antoñito Ahí el Villarreal ya empieza a ser peligroso Se expulsa en medio Ramos ¡Ojito con el contraataque! Aquí tenemos un ejemplo de cómo no realizar un contraataque Intenta el pase bombeado Intercepta Perón Tiene que despejar Puede ser gol ¡Dani Carvajal! Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico ¡Vaca! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Vaca! ¡Chuscuece! Atrapa la bola con seguridad A la portería Entrada providencial que acaba con el peligro Asenjo rechaza pero cuidadito Coquelin Samuel Chuscuece Vamos a ver qué pasa La para sin despeinarse Courtois Casemiro Final del partido triunfo del Madrid que suma tres puntos Y no podemos decir que la victoria haya sido holgada Nunca han acabado de tener el triunfo asegurado Buena actuación la suya en el día de hoy Y sobre todo a nivel de equipo Ya puede estar contento ya Su equipo se ha llevado el triunfo Y él ha contribuido a la victoria con un golito Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo ¡Vaya parador! Una parada muy plástica Manolo Seguro que la hay Abre la jugada retrasando Una ocasión para adelantarse Y llega el primer gol del partido Paco yo creo que se veía venir Están controlando el juego sin problemas Asenjo mete la bola al hueco Kroos tiene desde ahí mucho peligro ¡Gol! Prueba el pase por alto Ahí ha salvado a su equipo Avanza Maitriz Acerca la portería rival A ver cómo termina esto Perfecta esa contra Que han montado en un momento clásico ¡Hazar! Gol, 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 gol El que la sigue la consigue Paco no han parado de presionar Y al final ¡Gol, gol, 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 gol